Hoy les traigo una ensalada Capres muy rica, esta ensalada típica italiana, sobre todo en las playas italianas como la isla de Capri. Y vamos a utilizar tomate, un tomate que esté muy maduro, muy rico. Lo vamos a cortar en rodadas. Una vez listo el tomate, le vamos a poner queso y mozzarella. Una vez que tenemos armada nuestra ensalada, les voy a enseñar un aliño muy rico, una combinación que queda perfecta con esta ensalada, que es aceite de oliva y reducción de balsámico. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer esta reducción, es excelente y queda perfecta para cualquier tipo de ensalada. Venga, aquí tenemos el balsámico y una sartén de teflón. Entonces, vamos a agarrar y vamos a poner unas 6 cucharadas de vinagre balsámico. Ahora le voy a poner una cucharada de azúcar rubia. Voy a ir moviendo y moviendo hasta que comience a burbujear. Y lo voy a prender en fuego medio. Bien, terminamos. Ya lo apague. Ustedes van a ver que burbujea y en este momento tienen que apagarlo porque si siguen dándole se va a un caramelo, un tipo de caramelo, un caramelo toffee. No queremos eso, queremos que quede como, que tiene un poquito de textura, pero que igual sea un poco limpio. Y listo, ahora vamos a agresar la ensalada. Vamos a ponerle aceite de oliva. Le vamos a ponerle sal. Este sal tiene un poquito de argomero y también agrega. Sal es de la estera. Esa es la reducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!